Muchísimas gracias por su compañía, amigos televidentes les cuento, me están preguntando por Berita. Berita está de vacaciones, así que bueno, voy a estar aquí durante dos semanas, pues, extrañándola igual que ustedes. Bueno, continuamos y les cuento que pues en Guayaquil nos encontramos en una época de calor, donde es necesario hidratar nuestro cuerpo. Y les cuento que además del agua, existen frutas que gracias a sus propiedades, también nos ayudan a aumentar la ingesta de líquidos. Recuerden que a través del sudor se pierden infinidad de sales, minerales y electrolitos que debemos reponer. Veamos cuáles son las frutas que más nos ayudan a hidratarnos. Mantener nuestra piel hermosa suele ser prioridad para muchas mujeres. Y es que tú misma puedes obtener todo el agua que requieres para mantener una piel humectada. Lo principal es consumir los frutos adecuados. Una de las frutas con más agua, que tiene un 92% de agua, es la sandía. Entonces la sandía es una excelente opción. Muy refrescante, rico en antioxidantes. Luego en segundo lugar le sigue el melón. Otra fruta que también tiene mucha agua es la naranja, el kiwi. De hecho, todas las frutas en sí tienen un buen porcentaje de agua. Las cerezas también es una excelente opción. Y el limón. El limón también lo podemos consumir no solo en jugos, que a veces tenemos la tendencia a solo pensar que las frutas las podemos consumir en jugos. Sino también en aderezos, podemos echarle limón o en preparaciones que va muy bien el limón. A su vez también puedes encontrar vegetales que ayudan a mantener su piel bien hidratada. Y dentro de los vegetales que son ricos en agua están el pepino, el apio, el perejil, que aparte de ser hidratantes, bueno, pues también son diuréticos. Si tenemos mucha retención de líquidos o sufrimos de celulitis, es una buena opción que siempre los tratemos de incluir en ensaladas o en distintas preparaciones. En esta época del año es una excelente opción como snack para llevar donde usted desee. Que uno le lleva a la playa, por ejemplo, a los niños les atrae mucho siempre poner la sandía como en triángulos. Le pones un palito de helado y ellos piensan que es helado. Va excelente, siempre llévenla muy fresca. También las naranjas americanas también son excelente opción porque obviamente son un poquito más dulces. Otra de las ventajas de estas frutas hidratantes es que también la mayoría son ricas en potasio. Pero al ser ricas en potasio también nos ayuda a esa pérdida de líquido que puede ser por sudor o por fiebre o por cualquier situación, este tipo de frutas también nos beneficia. Aproveche las deliciosas frutas que posee nuestra costa y sierra ecuatoriana, las cuales le ayudarán y beneficiarán en su salud.